Mi nombre es Carlos Rodríguez Herrera, soy trabajador de restaurante, he trabajado de librero, lavaplato, basboy, barista, en tiendas, supermercado. La razón que estoy aquí es que he enfrentado yo mucho robo de salario, pero no solamente yo, pero miles de compañeros trabajadores estamos enfrentando el robo de salario en el estado de Nueva York. El robo de salario es como una epidemia, porque la ley en el estado de Nueva York es muy débil. Entonces, estamos exigiendo al gobernador que firme la legislación suet, sudor, porque cuando nosotros los trabajadores nos organizamos y reclamamos nuestro derecho, los patrones se declaran bancarrota, cierran el negocio, cambian el nombre, para evitar la responsabilidad. Muchos de nosotros tenemos un pedazo de papel de decisión de la corte y no podemos colectar el dinero. Entonces, sudor va a ayudar a nosotros, a los trabajadores, va a ser una herramienta más para colectar nuestro dinero robado, porque sudor va a frizar todo lo que tiene el patrón propiedad, negocio, no va a poder vender nada hasta que le pague al trabajador. Entonces, estamos haciendo un llamado a todos los trabajadores de diferente industria, no importa si somos documentados o indocumentados, para que salgan este 20 de noviembre a las 12 del mediodía, en frente a la oficina del gobernador Como, en la tercera avenida, 633 tercera avenida, entre 40 y 41, para exigirle a Como que firme sudor.